Que el Sol es una fuente de energía no es un dato nuevo para nadie, ni tampoco que los paneles solares son el intermediario que hacen que la luz solar se convierta en energía. Pero ¿cómo funcionan exactamente las placas solares? ¿Cómo es ese proceso casi milagroso? Hoy lo vamos a conocer de la mano de Elena González. ¿Cómo funcionan las placas fotovoltaicas? Hija, porque esto es un misterio. Parece magia, ¿verdad? Al final una placa fotovoltaica no es otra cosa que un dispositivo que convierte la energía que nos llega del Sol en energía donde podamos enchufar un microondas o una lavadora. Y por eso en esas placas lo que existen son materiales semiconductores, que tienen una propiedad muy chula, que es que cuando les llega la energía del Sol, esos fotones que nos llegan del Sol, generan movimientos de electrones. Hay una transición de electrones y ese movimiento electrónico en ese material es la electricidad. Lo que pasa en esas placas es que se genera una electricidad continua, un movimiento continuo de electrones. Y nosotros tenemos que ser capaces de convertir esa corriente continua en corriente alterna. ¿Y todas las placas fotovoltaicas son iguales o hay diferencias? Hay diferencias. Hay placas a las que llamamos monocristalinas, policristalinas. Podemos tener distintos tipos de placas, también con distinta eficiencia. Pero al final lo que va a diferenciar una instalación fotovoltaica es cómo se almacena el excedente de energía. Ese excedente se puede o bien almacenar en unas baterías y la utilizas cuando sea de noche, cuando no estés produciendo tanta energía, o bien la mandas a la red eléctrica general. La extiendes y la vendes de alguna manera. Exacto, esa es la idea, que la puedan utilizar otras personas. Entonces tú puedes convertirte en un productor de energía, de energía solar, de electricidad que va a otros usuarios. ¿Qué superficie se necesita para poner placas fotovoltaicas? ¿Hay que tener mucha superficie? Depende del consumo que hagas en tu casa. Normalmente vas a necesitar entre dos y cuatro placas aproximadamente. ¿Cómo te grandes son? Un metro por dos metros cada una. O sea, necesitas una superficie, un tejado, digamos, de una casa. Vale. ¿Es importante la orientación de las placas? Claro, sí. Tenemos que tener en cuenta que las placas van a ser más eficientes, nos van a producir más movimiento de electrones y, por lo tanto, más electricidad, cuanto mayor exposición solar tengan. ¿Y si la superficie, por ejemplo, está en una zona que no le da el sol directamente, que tiene sombra o en día nublado? Se sigue produciendo. También depende de cómo de densas sean las nubes, ¿no? Pero sigue, a través de las nubes sigue llegando la luz solar y seguimos produciendo energía, aunque es verdad que en menor cantidad. Entonces, en zonas nubladas ¿merece la pena igualmente poner placas fotovoltaicas? Por supuesto. Sí, sí. En zonas donde mayormente se ha nublado podemos seguir poniendo placas. Poniendo placas en casa o en un edificio, ¿cuánto se puede ahorrar en la factura de la luz? Pues podríamos llegar a ahorrar de media hasta la mitad de lo que pagamos. En un hogar medio, pues esto puede llegar a 600-700 euros al año. O sea, que es bastante. Teniendo en cuenta también que un desembolso inicial, pues para 3-4 placas solares pueden ser 4.000 euros, 5.000 euros, pues al final eso lo habremos amortizado en, ¿qué? 7 años. Y la vida media de las placas solares suele ser bastante más. Tenemos placas para 20-25 años. Por tanto, a la larga, mirándolo a la larga sí que es una inversión rentable. ¿Y por qué no nos da para el 100% de ahorro de autoabastecernos? ¿No hay suficientes horas de luz al día o qué? Claro, si no podemos almacenar esa energía, al final tenemos que depender de la energía que nos llega de la red eléctrica, ¿no? En esas horas donde nosotros estamos consumiendo más de lo que estamos generando. Muy interesante lo que me cuentas, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Pues yo sí que me voy a poner las placas fotovoltaicas, porque sabiendo que tienen poco mantenimiento, que se amortizan en pocos años y que suponen un ahorro en la factura de la luz, yo me las pongo. Además de que voy a ser productora de energía verde. ¿Alguien se une al Club del Autoconsumo?